La noche Era tranquila cuando recibimos la llamada de emergencia que nos hizo Ponernos a todos en alerta en el cuerpo de bomberos Como bombero novato era uno de mis primeros llamados Y nunca imaginé que enfrentaría una experiencia tan grave Como aquel incendio al que fuimos llamados Recuerdo que tenía días sin tener gran actividad y solo prácticas Pero cuando la alarma sonó para atender un siniestro Es que todos nos movilizamos Incluso otras estaciones que tendían industria y aeropuerto Fueron al llamado al suscitarse la emergencia la cual era muy grave De pronto, las alarmas resonaban en la estación Y las luces rojas parpadeaban en un frenesí alarmante Los informes iniciales indicaban un incendio en un viejo edificio de apartamentos baratos En un área muy urbanizada del centro Donde muchas más construcciones Corrían el peligro de incendiarse Así que mientras nos dirigíamos hacia aquel lugar Podía sentir la tensión en el aire y la adrenalina bombeando a través de mis venas Mientras recorríamos las calles con el sonido ensordecedor de las sirenas Y recuerdo los rostros de las personas mientras pasábamos por las avenidas A lo lejos podía mirarse el destello que iluminaba el cielo nocturno que se contaminaba poco a poco Con el denso humo negro de la conflagración Cuando llegamos la devastación era evidente Las llamas danzaban como voraces lenguas que consumían todo a su paso Devorando el edificio con una ferocidad implacable Había testigos aterrados que gritaban desde la acera señalando hacia las ventanas incendiadas Y clamando por ayuda Recibimos informes de personas atrapadas en el interior Y aquello hizo que nuestro corazón latiera con más fuerza Por el sentido de urgencia para poder rescatar a aquellas pobres personas Mi equipo y yo nos preparamos para entrar en ese infierno Los trajes protectores pesaban sobre nosotros Y el calor del incendio se sentía incluso a la distancia Aún así nos enfrentamos a la oscuridad Y el humo espeso Que nos fue envolviendo poco a poco Y mientras nos adentrábamos en este lugar Creando una atmósfera aún más tenebrosa y terrorífica Sentí en todo momento que hasta ahí iba a llegar Y recuerdo que nos comunicábamos por radio Mientras avanzábamos hacia el edificio quemándose Nuestros cascos resonaban con las palabras de aliento y el temor En nuestras voces Era lo único que podíamos escuchar además Entre los gritos y las indicaciones de la gente más experimentada que iba frente a mí Tan solo lo seguí Y debo decir con vergüenza que no sabía lo que estaba haciendo No miraba nada No sabía a dónde dirigirme y tan solo busqué a mi alrededor Pensando encontrar personas atrapadas o quemándose por las llamas Que comenzaron a invadirlo todo No sabía que nos esperaba adentro Pero estábamos decididos a encontrar a todas esas víctimas y llevarlas a salvo Los gritos de socorro se escuchaban en nuestros oídos mientras caminábamos Enfrentando un peligro inminente y el miedo se mezclaba con la determinación Y sabía que estábamos a punto de adentrarnos en una pesadilla que nunca Íbamos a poder olvidar El denso humo negro y el fuego envolvían todo a mi alrededor Y apenas podía mirar unos pocos centímetros frente a mí La confusión reinaba en ese caótico infierno y el temor Se intensificaba mientras avanzábamos Un grupo de bomberos que llegó antes nos informó Que habían rescatado a algunas personas pero que ya no era seguro seguir adelante Los escombros amenazaban con aplastarnos y el piso bajo nuestros pies Parecía a punto de ceder A pesar de la advertencia Me quedé un poco atrás Decidido a buscar a cualquier sobreviviente que pudiera estar oculto entre las sombras Fue entonces cuando escuché unos gritos desesperados que Parecían provenir de algún lugar cercano Me detuve y escuché con atención pero el crujido del suelo bajo mis pies Me llenó de pánico Fue en un abrir y cerrar de ojos El suelo finalmente cedió bajo mi peso y caí en la oscuridad Con un ruido ensordecedor Aunque la caída no fue muy larga El impacto me lastimó ambas piernas y me encontré En una especie de sótano parcialmente inundado Con flamas que aún danzaban en la distancia Y en ese lugar aún no había tanto fuego debido a la humedad Y el agua que fluía de las tuberías rotas Miré aquello como una ventaja y un milagro El no haber caído Y estar atrapado en un lugar infernal del cual no iba a poder escapar Sin tiempo para pensar en el dolor Me di cuenta de que esta era mi única salida Comencé a avanzar por el pasillo oscuro con el estruendo de los escombros cayendo detrás de mí El fuego se acercaba y mi única esperanza era seguir adelante Sin saber a dónde conducía ese pasillo O si encontraría la salvación al final El tiempo se volvía aún más implacable Y mi corazón latía con fuerza mientras continuaba mi aterradora travesía En busca de la luz al final del oscuro túnel No sé cómo mis piernas heridas me llevaron A una parte del edificio que parecía ser la fuente misma del incendio Aquellas llamas Debo decir que eran muy extrañas Distintas de las que había visto en otros lugares del edificio Tenían distintos tonos y Puedo afirmar con cierta precaución que parecía Como si se movieran en una danza extraña Como si tuvieran vida propia Sé que esto debe parecer absurdo y quizá una locura Producto de alguna alucinación pero en verdad Nunca en mis adiestramientos pude observar un fuego Que se moviera de esa forma Mi sentido de alerta que estaba a tope me indicaba que debía tener cuidado Pero mi otro sentido de conservación Me impulsaba a explorar y encontrar una salida de inmediato de aquel lugar Pero en tanto me adentraba en este lugar El fuego cubría techos y paredes Haciendo una especie de túnel infernal que me descolocó Y me hizo pensar muchas cosas Las flamas extrañamente no emitían tanto calor Lo podía sentir pero aún así era increíble mirar como aquello se movía de formas misteriosas Y de pronto escuché gritos Eran voces altisonantes que provenían de algún lugar del fondo de ese túnel de fuego Sin embargo los gritos que escuchaba no eran de auxilio sino risas y voces inquietantes Era como si alguien disfrutara de la horrorosa escena de ver O sentir como todo se quemaba Y se caía a pedazos Tan solo me acerqué con cautela y al salir de ese extraño vórtice candente Lo que vi en una cámara era completamente real Y con todo ardiendo a su alrededor Fue algo que me dejó sin aliento En medio de ese fuego candente Había una figura humana Estaba completamente desnuda con sus brazos que se alzaban hacia el cielo Como si deseara ser consumida por las flamas voraces que danzaban a su alrededor Pero lo que me desconcertó más Fue que las llamas parecían no hacerle daño La piel de aquella figura humana permanecía intacta Sin una sola quemadura Sus ojos en lugar de mostrar terror reflejaban una extraña tranquilidad Y al acercarme para mirar mejor la escena Me di cuenta que era un hombre mayor Tenía su cuerpo marcado por extraños cortes que no sangraban Y había un círculo bajo sus pies Hecho de alguna sustancia blanca Y las flamas no lo atravesaban Aquello era imposible No podía creer lo que mis ojos estaban observando Y me quedé paralizado ante esa visión incomprensible ¿Quién era aquella persona? Las risas y las voces seguían llenando el aire Y me sentí atrapado en medio de una pesadilla surrealista No sabía si esta figura era una amenaza O si había algo más oscuro y siniestro Detrás de todo lo que estaba ocurriendo en este sitio Y de pronto Todo tomó un sentido aún más aberrante y sobrenatural Aquellas lumbres parecían cobrar vida propia en medio de aquel recinto Y de pronto Comenzaron a arremolinarse en un punto específico La figura de fuego que emergió de ese remolino Era siniestra Y tenía una forma humanoide Era como si el mismo infierno se hubiera materializado en aquel edificio Y mis ojos se abrieron con asombro y horror Mientras miraba como esa entidad ardiente se formaba poco a poco y avanzando hacia el hombre desnudo Que seguía riendo y gozando de la pesadilla que lo rodeaba No podía creer lo que miraba Era un ser de fuego Tenía piernas y brazos alargados que se extendían hasta el hombre Que parecía recibirlo con gozo Los fuegos ahora controlados por una voluntad inexplicable Se abrazaron alrededor del hombre y comenzaron a devorarlo Su risa se volvió aún más maníaca mientras su cuerpo se consumía en el fuego purificador Y en medio de ese tormellín infernal Pude escuchar su voz apenas audible entre los rugidos de la criatura ardiente que lo rodeaba El infierno nos espera a todos Aquí mismo está tu camino, tu fuego purificador Arda, arda, repetía el hombre una y otra vez El calor era insoportable y todo se volvió más candente y violento No podía quedarme ahí ni un segundo más y con lágrimas en los ojos por el humo y el calor Además de la pesadilla que acababa de presenciar Tan solo me di la vuelta y comencé a buscar una salida desesperadamente El calor y la destrucción se extendía rápidamente devorando todo a su paso Y el edificio crujía y se resquebrajaba En medio de toda aquella desesperación Encontré un boquete en la parte trasera y me precipité hacia él Y al escapar Apenas me salvé de la destrucción inminente Ya que todo lo que quedaba detrás colapsó con un estruendo ensordecedor Mientras oía Las imágenes de la figura de fuego y las palabras del hombre atormentado seguían en mi mente Sabía que había presenciado algo inhumano y atorador Algo que iba más allá de la explicación racional El fuego había dejado Su marca en aquel sitio y yo era uno de los pocos afortunados que habían logrado escapar de su abrazo ardiente Luego de aquella pesadilla que presencié en aquel interior del edificio Finalmente logramos controlar el incendio con un esfuerzo sobrehumano La ayuda de muchos equipos y grupos fue Crucial al momento de apagar el incendio Y aunque muchos resultaron afectados y algunos estaban en un estado de shock La catástrofe fue contenida Recuerdo que mientras atendíamos a los heridos y proporcionábamos apoyo a las personas en crisis nerviosa Una mujer extremadamente alterada llamó mi atención Estaba convencida de que un hombre provocó aquel incendio y que era Una especie de viejo loco con creencias siniestras Además Afirmó que este hombre era el dueño del edificio lo que aumentó mi intriga y curiosidad Decidí acercarme a la mujer para obtener más información sobre lo que sabía Y sus ojos reflejaban el terror que había experimentado Y su voz temblorosa narraba la historia con una mezcla de miedo y confusión Pregunté con cautela ¿Puede decirme más acerca de este hombre? ¿Qué le hace pensar que fue él quien provocó el incendio? Pregunté La mujer titubeó por un momento antes de continuar Temiendo que sus palabras fueran recibidas con escepticismo Lo vi Lo vi desde el pasillo Era como si estuviera invocando el fuego Como si estuviera danzando con él Y luego Las llamas Las llamas salieron del piso como por arte de magia y algo se abrió frente a él No lo sé Pero ese agujero que se hizo era como si algo se hubiera sumergido Y de este comenzó A emanar ese fuego que lo invadió todo Aquel maldito no parecía humano Era como si se hubiera hecho Uno con aquellas llamas y Estaba segura de que había hecho un pacto con el diablo Además He oído que era el dueño de ese lugar Lo había visto antes Vivía ahí debajo del edificio en el sótano Y todos sabíamos que hacía cosas extrañas y turbias Decían que era un hombre maldito con creencias oscuras y retorcidas Y seguramente él provocó esto al hacer un pacto con el demonio Yo lo vi Fui testigo de eso y ahora no sé qué irá a pasar conmigo Afirmó la mujer mientras se quedaba sin palabras Incapaz de expresar El horror que enfrentó Y el miedo se apoderó de ella Además de la crisis de nervios que enfrentó La inquietante información me hizo reflexionar sobre lo que había visto Era posible que el dueño del edificio estuviera Relacionado con el infierno encarnado que miré en su interior Y era cierto lo de los pactos La noche de terror estaba lejos de terminar Y ahora me enfrentaba a un misterio que desafiaba toda lógica razón Y así pasaron las horas El sol del día iluminaba los alrededores del edificio Mientras mis compañeros y yo nos retirábamos de la escena del incendio A pesar del desgaste y agotamiento Las inquietudes sobre lo ocurrido en el interior Y el misterioso hombre inmolado seguían atormentándome Necesitaba respuestas Por lo que decidí aventurarme entre los escombros en busca de alguna pista Comencé a caminar a través de los escombros humeantes Y los vestigios de la destrucción Abriéndome camino hacia la parte trasera del edificio Ahí Encontré el boquete por el que había escapado horas antes Ella en medio del caos Y más allá Una pared colapsada me proporcionó una entrada más directa al interior del edificio Así que no lo dudé Y me adentré en la oscuridad ansioso por desentrañar el misterio Caminé entre los escombros El hedor ha quemado y podredumbre llenaba el aire Y la sensación de que algo sobrenatural estaba presente Se hizo más fuerte con cada paso Finalmente llegué a la cámara donde el hombre desquiciado se había inmolado Pero ahí No quedaba nada de él Solo una mancha negra en el suelo Marcaba el lugar donde había estado Iluminé la escena con mi linterna buscando cualquier rastro O evidencia que pudiera arrojar luz sobre lo que había ocurrido La sala estaba en silencio Y la sombra de la tragedia se cernía sobre el lugar Mis pensamientos se enredaban en preguntas sin respuesta Y la inquietud en mi interior aumentaba Mientras removía cada escombro Y entonces me detuve en seco El descubrimiento del foso profundo y ardiente en el interior del edificio Solo aumentó la sensación de que algo muy oscuro y sobrenatural se estaba desarrollando El calor insoportable y el olor a azufre invadían todo Creando un ambiente asfixiante y desagradable Y entonces Recuerdo unas palabras que había dicho aquella mujer Cuando fue testigo de las cosas que hacía aquel sujeto Y dijo que Frente a él se había abierto un agujero por donde salieron las llamas del infierno Pero era imposible Tan solo Me asomé Y en medio de ese entorno infernal Ocurrió algo que desafió toda lógica Escuché voces provenientes de las profundidades del foso Eran lamentos y quejidos que perforaron mi mente y por un momento Tuve la impresión de que alguien estaba atrapado en ese abismo ardiente Y atrevidamente pregunté en voz alta si había alguien allá abajo Quizá buscando ayuda y esperando una respuesta Pero lo que escuché no era humano Sino algo indescriptiblemente aterrador Sé que esto que estoy manifestando Puede parecer sacado de una locura o una alucinación Pero en verdad pude escuchar gemidos y tenues voces que parecían llamarme No lo pude entender en ese momento Y mi mente Se hundió en un profundo caos de ideas inconcebibles En ese instante de desconcierto y miedo Decidí alejarme de ese pozo sin entender Que lo conectaba Ni a donde conducía Pero antes de que pudiera retroceder por completo Un ruido extraño llenó el ambiente Eran crujidos similares al sonido de algo quemándose Y la linterna Iluminó lo que parecían ser vigas ennegrecidas y chamuscadas Sin embargo al mirar más de cerca Me di cuenta de que no eran vigas en absoluto Era algo mucho peor Una forma amorfa y retorcida que se movía entre los escombros Emergiendo de las sombras Mi corazón se detuvo y un escalofrío recorría mi espalda Mientras observaba con terror A esa criatura que desafiaba toda explicación Me quedé paralizado por el miedo y no sabía si lo que tenía frente a mí Era una manifestación de lo sobrenatural Una entidad maligna o algo que fue corrompido por el intenso calor y mi mente Estaba en un estado de confusión y terror absolutos Aquella criatura era una pesadilla hecha realidad Una manifestación de lo peor que puede existir En una imaginación retorcida y carente de toda lógica Era negra como la noche Con una apariencia quemada y quebradiza Sus extremidades eran largas y de aspecto cenizo Y se resquebrajaban con cada movimiento que intentaba hacer al desplazarse Emitía un sonido ronco y desgarrador desde lo que parecía ser su cabeza Y era un rostro deformado que se asemejaba al del hombre que se había enmolado Y además de aquella cabeza Tenía otros rostros grotescos que emergían de su cuerpo Y todos Con expresiones de sufrimiento y quejidos incesantes Sus ojos eran destellos apenas visibles en medio de la oscuridad Pero parecía contener una agonía insondable Aquella criatura avanzaba Y parecía romperse en pedazos Como si estuviera compuesta de cenizas y humo Cada paso que daba era un eco macabro de la destrucción Y el susurro que emanaba de su forma Era un lamento siniestro que helaba la sangre El miedo me inundó por completo Y ante la presencia de esa abominación que desafiaba toda explicación No pude hacer otra cosa que huir a toda prisa Dejé atrás la escena de horror y seguí corriendo Y mi mente atormentada por lo que había visto Y experimentado en ese edificio maldito La pesadilla parecía no tener fin Y el eco de los quejidos de la criatura me persiguieron mientras me alejaba Dejando atrás un rastro de pavor y misterio indeleble Tan solo escapé de ahí sin decir nada más Me reuní con mis compañeros Y a medida que el camión de bomberos se alejaba del edificio consumido No podía evitar mirar hacia atrás Contemplando el lugar infernal que fue devorado por las mismas llamas del infierno El fuego consumió el edificio por completo Y no hubo explicación lógica para lo que presencié Sabía que si compartía mi experiencia con los demás Me iban a tildar de loco Y la locura que enfrenté dentro del edificio Era suficiente para atormentar mis pensamientos En los días que siguieron Los escombros fueron retirados Y el lugar quedó como un solar desolado Con solo el recuerdo del incendio Y los rumores comenzaron a circular Sugiriendo que el lugar estaba habitado por el diablo Y era un punto de encuentro de lo sobrenatural Las historias se tejieron alrededor del misterioso incendio Y algunas incluso mencionaban La criatura que había visto en el interior del edificio No lo sabía en realidad Todo era confuso en mi mente Y el temor siempre me acompañó A pesar de las conjeturas y las historias inquietantes Lo que realmente me mantenía despierto en las noches Era el mensaje que el hombre Me susurró en medio del caos Un mensaje que evocaba un sentido de miedo y misterio En mi mente Las palabras seguían resonando Como un eco eterno de la pesadilla que sufrí La noche de aquel incendio Dejó una cicatriz imborrable en mi alma Y aunque intentaba olvidarlo Sabía que nunca podría escapar por completo de lo que presencié Y escuché en aquel edificio maldito Donde Se abrió una fosa que iba directamente al infierno Dejo mi testimonio y crean Lo que quieran creer Con esta historia cierro este podcast Agradeciendo como siempre el que me acompañas en cada episodio Suscríbete al canal Activa las alertas Comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado Búscame en redes sociales como Eduardo Leña en escritorio horror No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast No me despido y nos escuchamos en el siguiente No me despido y nos escuchamos en el siguiente No me despido y nos escuchamos en el siguiente